Hola amigos de Sin Motero, la verdad es que bueno, estamos junto a la Harley Davidson Panamérica 1250, quizá una de las motos más esperadas del año, por no decir, bueno, la moto más importante del segmento trail, porque también, bueno, estamos hablando de la primera incursión de la firma americana en el universo de las Maxi Trail, y bueno, pues una propuesta la verdad es que, pues algo desafiante, ¿no? Todos estamos esperando probarla porque, bueno, pues la verdad es que a tener de las especificaciones, la presentación estática y la imagen de la moto, pues bueno, esperábamos mucho de ella y la verdad es que así ha sido, ¿no? Estamos en las instalaciones de Enduro Park España en Valencia, bueno, es una instalación específica para conducción off-road, también la hemos probado, lógicamente por carretera y la verdad es que, bueno, pues nos ha dejado muy buen sabor de boca. Harley Davidson comercializa dos versiones, una estándar y una S, que es la que tenemos aquí, diferenciadas básicamente por su equipamiento, ¿no? Muchos de los accesorios y elementos que incluye, ¿no? De serie, la versión S, sí pueden añadirse, ¿no? Aparte, como, bueno, pues comprándolos, como dentro de las opciones de la marca a la estándar, pero sí es cierto que hay algunos elementos específicos de esta moto que la hacen, yo creo, pues la elección ideal, ¿no? A no ser que, lógicamente, nos dediquemos, ¿no? O tengamos un enfoque muy, muy off-road en el cual la versión estándar con suspensión analógica, pues quizá no es de S+, pero para la mayoría de los usuarios, yo creo que la más interesante va a ser esta. Básicamente, la suspensión electrónica y, bueno, también las luces cuneteras, ¿no? Y, lógicamente, un mayor equipamiento como los puños calefactables, pues, bueno, pueden hacer, ¿no? Que nos decidamos por una moto así. Lógicamente, las maletas también son accesorios, igual que el escape y demás. Básicamente, esta moto, pues incluye todo lo necesario, ¿no? En una maxi-trail de última generación, sobre todo esa dotación electrónica esencial, ¿no? Para una moto para que funcione, ¿no? Realmente, como debe, en todos los ámbitos, tanto en asfalto, que es, bueno, pues, lo ideal, pero también un uso off-road, pues, bueno, es muy, muy capaz, ¿no? Estamos hablando de el motor, bueno, sigue siendo fiel, aún bicilíndrico, pero nueva generación, no tiene nada que ver con todo lo que habéis conocido en Harley, es un motor de culata de cuatro válvulas, también refrigeración líquida, distribución variable, son 150 caballos, ¿vale? Muy, muy dosificables, no es una moto nada brusco, son muy aprovechables y también tiene, lógicamente, ese pack, ¿no? De ayudas electrónicas, en el que incluimos, pues, lógicamente, hasta siete modos de conducción, en esta versión S, dos de ellos, bueno, tres de ellos son configurables, personalizables por el conductor y cada uno de ellos, lógicamente, va asociado a un funcionamiento más o menos directo y de las ayudas electrónicas a la conducción y también de la entrada de potencia del motor, así hablamos, por ejemplo, también del ABS y el control de tracción, también la cantidad de freno motor y, bueno, pues, la suspensión, lógicamente. Entonces, desde el Rain, que sería el más suave de todos, hasta el Sport, bueno, pues, una vez navegando a través de las piñas de la instrumentación y con la pantalla TFT, que también, por cierto, es regulable, ¿no?, en inclinación, pues, podemos hacernos una moto a nuestra medida, ¿no? Todo este pack, motor electrónica, está apoyado en una parte de ciclo también, la vez que es ciertamente novedosa, ¿no?, no estamos acostumbrados a ver una estructura tubular en tres piezas, dos de ellas de acero y la central de aluminio, apoyadas también en la suspensión showa, ¿no?, tanto la horquilla como el amortiguador trasero. Entonces, bueno, esto además de bajar peso, la verdad es que hace del motor una parte portante, ¿no?, del chasis, una parte estructural e incluso, ¿no?, el basculante va anclado al motor. La verdad es que, bueno, en marcha, la verdad es que hemos notado, es una moto muy fácil de llevar, ya os digo, es lo que más me ha transmitido, ¿no?, con una entrega de potencia muy aprovechable y la verdad es que divertida, ¿no? De hecho, en el tram off-road, normalmente, estas motos, lógicamente, tienen bastantes inercias, ¿no?, es una moto con casi, bueno, pues, 250 kilos, pero igual que el resto de sus competidoras, pero la verdad es que yo he salido de la pista, pues, la verdad es que sin cansarme, ¿no?, cuando normalmente, pues, a la hora de frenar, de colocarla y demás, pues, hombre, tienes que tener un poquito de cuidado porque esto no es como una moto enduro que pesa 150 kilos o menos. Entonces, me ha sorprendido mucho ese trabajo, siempre en modo off-road, que es como la llevaba, en el que dependiendo de la zona donde vayas, en este caso había mucha piedra suelta, para mi gusto, pues, hombre, el control de tracción intervenía demasiado. Entonces, tú lo puedes desconectar también desde la piña derecha y, simplemente, lo se fijan en una de las, pues, la moto es que se lleva súper fácil. Es decir, es una moto que se va a adaptar muy bien a esos subrarios que no tienen por qué tener una experiencia maxi-trail aventurera anterior. Puedes perfectamente, además, no dejarte intimidar por el volumen de la moto, puesto que el asiento es regulable en altura, en dos posiciones de serie. Y, aún así, tiene un, bueno, pues, una particularidad que yo creo la hace única, también, en este sentido. Puesto que puedes regular la suspensión, no ya el tarado en marcha, como ocurre en el resto de motos, sino, en parado, baja el nivel. Puedes regularlo de manera automática o manual. Por tanto, los usuarios con una estatura más baja podrán llegar más fácilmente al suelo, ¿no? Y luego, lógicamente, en marcha esas posibilidades que te permiten, ¿no? Una suspensión entrónica, pues, hace que no haya transferencia de pesos tan bestias, ¿no? A la hora de frenar o de acelerar y, lógicamente, mantenga la horizontalidad y la estabilidad, en definitiva, ¿no? En una moto que, además, ya os digo, tiene una suspensión excelente y va apoyada en una llanta delantera de 19 pulgadas, ¿vale? Un buen compromiso para hacer ese uso mixto, ¿no? Asfalto, carretera, y también con unos neumáticos, ¿no? Desarrollados por Michelin, específicamente para Harley-Davidson. Vale, bueno, ahora os voy a comentar brevemente, bueno, es una pequeña parte, ¿no? De toda esta navegación, que la verdad es que, bueno, pues, esta parte de la TFT, además, bueno, es táctil, es una pasada, con regulable inclinación, para que no te dé reflejos, pero, bueno, te ofrece multitud de parámetros, ¿no? Incluido, por ejemplo, en la S, la presión de los neumáticos, ¿no? En el ángulo de izquierdo, temperaturas, batería, los kilómetros parciales, el velocímetro, ¿no? Simulando un velocímetro analógico, pero lo que me interesa es, bueno, pues, a través de la peña izquierda, ¿no? Tenemos estos iconos, son, bueno, pues, cinco iconos, pero el que más me interesa ahora mismo es, bueno, como siempre, el del engranaje, ¿no? Puesto que aquí podemos actuar, ¿no? Y a intervenir, desde luego, en los modos de conducción, ¿no? Y los tenemos todos desglosados, ¿vale? Estos son los cuatro lluvia road, ¿no? Y el sport también son predefinidos y, lógicamente, tenemos dos off-road, uno de ellos personalizable, además de una y un B, ¿no? Para, bueno, pues, hacerlo a nuestro gusto, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre te pregunta también si quieres tú para crearte un personalizado y si lo quieres copiar y, bueno, pues, yo le he dado o no, porque no me interesa, me interesa hacerlo de cero y aquí tenemos todos los parámetros que podemos configurar en ese modo personalizable. Es el mapa de motor, pues, con mayor o menor, ¿no? Entrega más directa, menos directa, freno motor, cuando cortes gas, que te retenga más o menos, la respuesta del acelerador, también, lógicamente, un control de tracción, pues, más o menos inclusivo, el ABS, siempre ambos acordados en curva, ¿no? Luego, el funcionamiento de la suspensión, una suspensión regular, técnicamente, y el último parámetro es el que os he comentado en parado cuando estás con el motor arrancado para que baja, ¿no? Baja la moto de altura para que tú llegues mejor con los pies al suelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todos esos parámetros en los que, por ejemplo, de la suspensión también es muy interesante, ahora llegamos en modo off-road, eso, road suave, y tienes también, bueno, pues, otros cuatro, ¿no? Más deportivo, se va endureciendo, ¿no? Teóricamente, pues, lógicamente, según frenas, pues, se vuelve, ¿no? Más estable o menos estable. También, por ejemplo, pues, el mapa de motor, igual, tenemos esos modos que teníamos predefinidos, que también, el objetivo de todo esto es, pues, hacerte, ¿no? Hacerte tu modo personalizado y punto, ¿no? Y disfrutar con la moto. Al margen de esto, también hay un control de velocidad, un control de velocidad estándar, lógicamente, también puños calefactables, sí, además, muy interesante para viajar, si os fijáis a la izquierda, ¿no? Tenemos una pestañita, la acción manual para elevar, ¿no? A la altura, regular la altura del para-visas, si bien es cierto, es un poco duro en marcha, yo recomiendo hacerlo en parado, pero, bueno, pues, usuarios, ¿no? Los grandes ruteros agradecerán, ¿no? Este gadget y también, bueno, pues, una amortiguada dirección, ¿no? Que es exclusivo de la versión S. Bueno, amigos de Soy Motoreros, si queréis saber algo más, ¿no? Sobre este modelo, o cualquier otro del catálogo Harley-Davidson, no dejes de visitar soymotorup.net, también participad en nuestras redes sociales y suscribíos a nuestro canal de YouTube, donde también podéis, bueno, pues, dejar vuestros comentarios. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima.